...en la Corte del Pueblo. Amigos, de regreso con ustedes para nuestro siguiente caso en la Corte del Pueblo. Bueno, nuestros litigantes en el siguiente caso comparten áreas en común en el mismo edificio, incluyendo el estacionamiento. El automóvil de la demandante sufrió varios daños, dice, debido a que se cerró el portón automático contra este. Claro, la parte demandante dice que ya encontró a la culpable. ¿Esperaría usted que la persona culpable venga y diga que sí? Y, bueno, veamos qué es lo que sucede en el siguiente caso. Mike, vamos a tener el siguiente caso, por favor. Bien, en nuestro siguiente caso tenemos Baltar vs. Santana. Por favor, vengan adelante. Ok. A ver, pase, 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 no tenga pánico. Ok, a ver. Okidoki, ¿es señora o señorita? Señorita. ¿Señorita? Sí. Ok. A ver, dígame, señorita Baltar. Ok, señor juez. Yo vengo acá porque voy a demandar al señor. Yo hace cuatro meses compré un carro último modelo al cual yo cuido mucho. Todos los días lo lavo, lo encero, le ando comprando todo para que el carro esté bien. Y resulta que hace unos días, más o menos en la noche, yo iba entrando al condominio donde somos vecinos nosotros de apartamento y yo dejé el carro estacionado cerca de la puerta del portón donde se entra al parking porque me acordé que tenía que ir a dejar un sobre a la esquina, al buzón. Cuando fui, me atardé sin mucho dos minutos, por eso decidí ir caminando. Iba regresando y encontré a una vecina y me quedé platicando unos segundos con ella. Cuando regresé, el carro estaba contra la pared y el portón y estaba totalmente destruida la parte de adelante del portón. Ahora, yo vengo acá a demandar al señor porque él siempre me anda haciendo comentarios malos sobre mi carro, que lo cuide mucho, que le puede pasar algo. Y todos los malvivientes que viven ahí siempre me andan dando malas referencias de mi carro, que está feo, que lo cuide, pero lo que pasa es que son unos envidiosos, porque como solo yo ahí tengo un carro último modelo y ellos no tienen nada, todas las carcachas que ellos tienen ahí parqueados, siempre andan tratando de lastimarme mi carro y yo siempre tengo que andarlo cuidando. Y este señor es el que más me ha agredido contra mi carro porque ha dicho que lo cuide mucho como amenazas. Y yo quiero que este señor me pague mil quinientos dólares que me costó arreglar mi carro, más doscientos dólares que me costó el alquilar un carro para cinco días que tenía que ir a mi trabajo y no tenía carro. Y este señor fue el primero que bajó y que me dijo con una risa burlona que qué le había pasado a mi carro, que ahora me iba a costar mucho arreglarlo. ¿Qué bajé para ayudarla? No, pero es cierto señor juez, este señor es el único culpable de que a mi carro le haya pasado eso, porque yo no me tardé mucho en regresar. Ah, ok. Y así que yo quiero que él me pague los mil quinientos. Ok, mil quinientos más la renta de coche. Más los doscientos que gasté. Sí, hombre, no nos olvidemos eso. ¿Sabe que usted me recuerda a alguien? A mi ex mujer. Nunca paraba de hablar a esa mujer. Porque lo que pasa es que las mujeres siempre alegamos nuestros derechos. Cuidado con la boca. No le tenga falta de respeto a la mujer. Nada más porque la mía fue una cosa diferente, no significa que todas las otras son tal como mi ex. Ahora, y usted señorita, ¿verdad? Así es. Con buena razón. Ahora, ¿qué pasó? Mire, señor juez, todo lo que está diciendo ella, todo es mentira. Esta señora siempre se la pasa peleando con todos los vecinos en el vecindario. Siempre llega con su carro ahí, presumiéndonos que lo lavó, que lo pintó. Oiga, señor, señor. Eso no tiene nada que ver. Espérese. ¿Qué le importa a usted si ella lo lava cada día? Después de un año se le va a acabar la pintura y la boda que sale fregada es ella. Yo sé, señor, pero... Pero es un carro último modelo. No, no es que sea metiche, sino... Señorita, a mí no me importa si tuviera usted la carcacha más vieja, porque desgraciadamente en esta ciudad y en quién sabe cuántas ciudades de los Estados Unidos, la gente piensa que porque tienen un coche bonito, de último modelo, flamante... Ya se creen mucho. Cállese. Lo que pasa es que ellos son unos malvivientes, como no tienen dinero para comprar un buen carro, siempre andan tratando de dañarlo de los demás. O sea, se crea artista. ¡Cállese! Get over there. It's got diarrhea in the mouth. Hey, hey, look at me. You gotta stop. All right? That's it. Lo que usted no entiende es que presumir con un coche nuevo no la hace usted más de lo que realmente es. Un coche no tiene valor. Claro que tiene valor. A mí me costó mucho. No tiene valor para la persona. Tiene un valor económico, como un pedazo de acero. Claro, lo económico necesito que me paguen. No, señorita, no entiende usted algo. Ahora, se lo voy a poner sumamente claro. La ley requiere una evidencia que si lo hizo al propósito o lo hizo a base negligente. Claro que lo hizo a propósito. Él siempre está vigilándome cada vez que entro. Siempre están en la ventana vigilándome cada vez que entro. Señorita, señorita, vamos a discutir los puntos del caso. Ese es un lugar que se debe dejar un coche estacionado, ¿sí o no? No. ¿Sí o no? Pero fue cuestión de dos minutos. ¡Ya! Si le pregunto una pregunta, la contesta al grano y no sigue cotorreando como si fuera un perico. Baja la mano. ¿Quieres ir al baño? ¿Tienes necesidades necesarias del cuerpo humano, sí o no? No, señor. Si no tienes necesidades... La única necesidad que tienes ahorita son dos. Una de respirar para que no te me pongas azul y te me caigas ahí muerto. Y la otra es de callarte para que no te tenga que oír. ¿Y necesita pagarme también mi carro? No. Ahorita vamos a discutir quién le va a pagar a quién. Quiero que sepa algo. En este estado, cuando alguien demanda sin una base, sin ninguna base para demandar, a la persona que usted demandó, si él gana la demanda, él tiene el derecho de entablar una demanda contra usted. Señor juez, pero es más que obvio. Lo único que es obvio para mí es que tengo una mujer chaparra, con pelo negro, que es una mujer que está sumamente frustrada, que es una mujer que no tiene valor de ella misma y el único valor que ella saca es manejando un coche flamante y todo el día se lo pasa lavándolo en lugar de hacer algo que sería más adecuado. Yo trabajo, señor juez, y tengo un buen trabajo y por eso tengo un buen carro. Trabajo. ¿Y eso qué? Yo necesito que me paguen el carro. Él es responsable de eso y lo tiene que hacer. ¿Usted cerró la puerta, sí o no? No, señor juez. Él la cerró, señor juez. Él estaba en la ventana de su apartamento, quedó directamente al portón. ¿Cuánta gente hay en ese edificio? No sé, hay unos 30 apartamentos. 30 apartamentos. ¿Y dónde estaban los otros 28? ¿Trabajando? Lo que pasa es que como este es un malviviente... Fue usted y tocó puerta por puerta por puerta por puerta por puerta cuando llegó, ¿sí o no? No, pero él fue el primero que apareció después de que sucedió el accidente. Ahora, déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. Si yo doy un fallo hoy día y hago una determinación de que usted no tuvo ninguna base legal para demandar a este hombre, él tiene el derecho bajo la ley de este estado de demandarla a usted por lo que se llama abuso de proceso, abuse of process. Y la otra base es, como se llama en inglés, malicious prosecution, que la persona lleva con malas intenciones el caso a la corte. Y él, cuando yo decido eso, él la puede demandar hasta por 5 mil dólares y no tiene que tener ningún daño. Eso son daños punitivos, daños para castigarla. Pero, ¿cómo usted dice saber? Él fue el que cerró la puerta. Óigame, ¿lo vio cerrar, sí o no? ¿La vio cerrar, sí o no? Él vio cerrar. ¿Lo vio cerrar la puerta a él, sí o no? Es que se puede cerrar con un control lejos. Híjoles. ¿Cómo lo me está culpando? ¿Le estoy hablando? No, señor juez. Ok. Es para que se dé cuenta la educación que tiene. Es un acto. Ok, déjeme dar el veredicto. Y se lo voy a explicar. Número uno, el veredicto es al favor del señor contra usted. Número dos, estoy y se los voy a mandar por escrito. Hago una determinación ahorita, al momento, que usted no tuvo ninguna base legal para demandarlo a él. Que lo hizo por mala fe y por mala conducta. Usted está equivocado. Bueno, si no le gusta mi determinación, apélelo. Ok. ¿Entendido? Pero como es una corte de manda menores, ahí se muere. Hoy día es el día que el caso entró en el ataúl. Entró en el ataúl. ¿Sabe lo que es un ataúl? ¿Sabe lo que es un ataúl? Es donde entierran al muerto. Y desgraciadamente, en su caso, señorita, este pobre tipo acá... Claro que es pobre, por eso es que es un naco. Lo pobre no le quita a uno la dignidad. Pero no tiene dignidad. No ve lo que le hizo a mi carro y es su último modelo al carro. Y eso que tiene que ver, ya le di el veredicto, ahora eso significa, señor, que si usted quiere, la puede demandar a ella y puede obtener hasta 5 mil dólares. Pero si usted es un caballero, le va a enseñar a ella que lo único que ella vale es por el dólar. Por eso sigue siendo señorita. En mi opinión, será siendo señorita el resto de su vida. Porque, señorita, yo no sé qué hombre la va a poder tolerar. Tenga buen día. Pues, sobrense. Amigos, escuchamos las palabras, señorita, si fuera... Thank you, Michael, this is a lady that I want to talk to. Comparte con nosotros, oiga, la experiencia de este veredicto. Totalmente molesta, porque uno viene a buscar justicia y lo que encuentra es injusticia. Una ligera interrupción. Sí hubo justicia, que el veredicto no haya sido a su favor, es otra cosa, pero justicia sí hubo. No, no hubo justicia, porque me destruyeron mi carro y nunca me lo pagaron, nunca. Y esta persona que iba ahí por mal educado, lo hizo y no me lo pagaron. ¿Y qué va a hacer ahora con las alternativas que el juez le presentó a él? No, el juez está equivocado también, pero yo voy a apelar, no voy a dejar. Bueno, que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Amigos, ustedes son nuestros invitados para la próxima Corte del Pueblo. Gracias, hasta entonces.